El día que Luciano Pereira se convirtió en Rocky Balboa. El cantante viajó a los Estados Unidos para grabar un nuevo disco y de paso, cumplió su sueño de entrenar como Sylvester Stallone, en el mismo lugar que él. Helada noticias. Después de una agotadora gira por Chile y antes de presentarse en Córdoba el 25 de mayo próximo, Luciano Pereira viajó a los Estados Unidos para grabar su nuevo material discográfico. El día que Luciano Pereira se convirtió en Rocky Balboa, recién llegado a Filadelfia, subió en su cuenta de Instagram una serie de vídeos enigmáticos en los que le iba avisando a sus fans que se prepararan, porque los iba a sorprender. Y sorprendió. Encapuchado con un jogging gris y una campera muy abrigada, en lo que parecía ser un aeropuerto, Luciano le hablaba a la cámara y alertaba a sus fans. Estoy un poquito abrigado, en un ratito les voy a mostrar dónde estoy, qué vine a hacer y de qué manera me estoy preparando para mi nuevo disco. Ahí nos vemos, advirtió. En un segundo vídeo si bien prometió casi lo mismo que en el anterior, al decir en un ratito les voy a mostrar qué hace esta gente y dónde realmente estamos, cambió la imagen de fondo. Se veía que subía escalinatas en un lugar público lleno de gente que paseaba por allí. El único dato que le sumo es la palabra entrenando, al lado de la publicación. En el tercer vídeo, sentado en el interior de un vehículo, reconoce que estoy feliz. Muy feliz por lo que acabo de hacer. Después se los voy a mostrar y lo voy a compartir con ustedes, decía con una sonrisa que le cubría la cara. Aunque no daba señales de qué se trataba. Solo agregó el hashtag Philadelphia, por lo que sus seguidores podían entender que estaba entrenando allí. Y recién en el cuarto vídeo, y con la música de la película de Rocky sonando, se mostró en pleno entrenamiento, subiendo las escaleras hasta lo más alto del Museo de Arte, donde se ve como fondo la ciudad. Recreando la escena más memorable de la primera película de la saga. En 2016, después de superar un problema intestinal muy complicado, el cantante decidió que era hora de cambiar sus hábitos. Además de comenzar a cuidarse muchísimo más con las comidas, se hizo fanático de una exigente disciplina que lo puso en forma. El boxeo. Y ahora cumplió su sueño de entrenar como Rocky Balboa, en el mismo lugar que él en la película. Si te gustó el vídeo y te gusta el canal suscríbete. Dale like que son gratis. Tu noticia día a día, Helada Noticias.